¡No es la Gloria! ¡Ay, no, no! Para mí quedó muy claro todo cuando hablaste. Con la entrada de Gloria Trevi, todos en la casa quedaron súper sorprendidos y uno de los temas que están haciendo run run en las redes sociales es el caso de Poncho con Gloria Trevi. Es un tema delicado, así que trataré de contárselos con cuidado para que YouTube no nos tumbe el video. En el 2011, el esposo de Gloria Trevi fue secuestro, mejor digamos, privado de su libertad durante 72 horas por extraños que ni tan extraños realmente porque estaban metidos en la colada amigos del esposo de Gloria y hasta la ex-suegra de Poncho. Poncho en las primeras semanas en la casa había contado lo que había sucedido y por qué su hija se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mamá de mi hija era bien, era comadre de Gloria Trevi. El esposo de Gloria había asistido a una carne asada en la casa de la ex de Poncho y quien lo habría convencido de ir y quien habría dado la data de su hora de salida de la cena fue la ex-suegra de Poncho. Tengamos presente que el esposo de Gloria era padrino de bautizo de la hija de Poncho y de su expareja, es decir, ya había un lazo familiar entre ellos. En un primer momento se dijo que tanto la ex-suegra como la mamá de la hija de Poncho estaban implicadas en los hechos y las autoridades las privaron de su libertad a ambas. En ese momento todos los titulares tenían de encabezado a Poncho de Nigris, a Gloria Trevi y a su esposo. Poncho declaró a los medios que estaba preocupado porque cuando sucedió todo eso, primero que él solo mantenía vínculo de padre con la mamá de la niña y no tenía ninguna relación con lo sucedido. Y segundo que no sabía dónde estaba su hija, porque cuando privaron de su libertad a la mamá, alguien de la familia de ella se la llevó a Estados Unidos y no le avisaron a Poncho y él estaba buscándola como loco por todos lados y quería pedir la tutela de la niña, pero no la encontraba. Para no hacer el cuento largo, la mamá de la niña fue declarada inocente y Poncho ya tuvo noticias de la pequeña. También les contó a sus compañeros de la casa que quien fue su pareja no sabía nada de lo que iba a suceder esa noche y por otro lado, la suegra sí fue hallada culpable y por lo que contó fue sentenciada a 40 años. El caso es que ahora entró Gloria a la casa y pues alcanzaron a darse unas palabras, poquitas, pero Poncho quedó más tranquilo porque nunca habían alcanzado a aclarar las cosas de frente con Gloria. Gloria le dijo que con lo que él contó a sus compañeros en la casa, para ella quedó todo muy claro y él le preguntó si lo que él dijo estuvo bien porque era lo que creía y ella dijo que estuvo muy bien lo que dijo y también le dijo que su hija es una hermosa y que quisiera cumplir mejor con ella. Poncho, por su parte, le dijo que ya saliendo de la casa arreglarían todo. Ya saliendo ya arreglamos todo. Va a saber que sí, va a saber que sí. ¿Cómo ven? ¿Ustedes ya sabían esta historia que parece sacada de película de terror o no? Yo soy Andy, si han llegado hasta aquí, los invito a suscribirse, me quedo leyendo sus comentarios y conmigo eso es el próximo video. ¡Chau!